Luto y consternación se respira en una familia hondureña luego que un hombre asesinara de forma atroz a una niña hondureña de apenas dos años de edad en Trenton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Según el reporte, el sujeto Mason Andrés Torres, quien mantenía una relación con la madre de la pequeña Lía, Victoria Merino Rodríguez, fue arrestado por ser el principal sospechoso. Las autoridades sospecharon desde el principio que la niña sufría abusos después de que la policía se percatara de lo que parecían ser viejas heridas, incluidas quemaduras y moretones. Los fiscales afirman que Torres causó la muerte de Lía quemándola con agua hirviendo, golpeándola con sus puños y sofocándola con sus manos. La hondureñita fue encontrada sin respirar justo antes de las 4.30 de la tarde por Óscar Martínez, vecino que alertó al 911 cuando llegó del trabajo y se enteró del terrible asesinato. El señalado está recluido en un centro correccional, mientras que no era un hombre pasajero. Dos veces que lloró la niña, pero un llorado como muriéndose. El señalado está recluido en un centro correccional mientras llega el 27 de agosto, fecha en que se realizará una audiencia de detención. Mientras tanto, la madre de la fallecida regresó para empacar sus cosas, para irse a vivir con sus familiares y a la vez desechar las pertenencias del hombre que habría acabado con la vida de su única hija. Marlon Reyes, 11 Noticias.